Alta Densidad con Carlos José Monzón Continuamos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. Seagate lanza un disco duro Wi-Fi con baterías desarrollado para dispositivos móviles y especialmente compatible con el iPad. Este disco duro de 500 GB se comunica hasta con 3 tablets de Apple a través de Wi-Fi y permite sincronizar automáticamente los archivos también con una PC o una Mac. GoFlex Satellite Mobile Wireless Storage es un disco duro portátil de 500 GB de capacidad que ofrece una autonomía de hasta 5 horas en funcionamiento y 25 horas en modo de espera. Permite enviar datos en streaming a móviles con iOS y Android, así como a computadoras portátiles. Incluso puede enviar en streaming 3 películas distintas a 3 dispositivos al mismo tiempo. El disco se puede sincronizar con una PC o una Mac vía puerto USB 3 para transferir los archivos deseados que luego se podrán visualizar en otros dispositivos vía Wi-Fi y el navegador web. En el caso de iPad, hay que instalar en el dispositivo la aplicación gratuita GoFlex Media, descargable de la App Store. Este software permitirá gestionar los archivos existentes en el disco duro y reproducirlos en remoto hasta en 3 dispositivos distintos. El disco ya se puede reservar online y tiene un precio que ronda los 200 dólares. Fujitsu anunció el lanzamiento de un dispositivo móvil con una combinación de sistemas operativos poco frecuente, ya que contará con un arranque dual de Windows 7 de Microsoft y Symbian de Nokia. Tras la alianza que han firmado los gigantes Nokia y Microsoft, esperábamos ver en el mercado la nueva gama de smartphones fabricados por la finlandesa y con Windows Phone 7 latiendo en su interior. Pero Fujitsu le ha dado una vuelta de tuerca a esta combinación en el terminal LUX F07C. Se trata de un smartphone con pantalla LCD de 4 pulgadas, con resolución de 1024 x 600 píxeles, teclado físico deslizable, procesador Atom a 1,2 GHz, 1 GB de memoria RAM y 32 GB de espacio en disco, cámara de 5 megapíxeles, otra cámara en la parte delantera para videollamadas y conectividad Wi-Fi y 3G. Pero sin duda lo más curioso de este teléfono es su sistema de arranque dual entre Windows 7 Home Premium y Symbian. Una de las grandes diferencias entre optar por uno u otro es la duración de la batería, ya que usando el dispositivo en modo teléfono móvil con Symbian, la vida de la batería aumenta hasta llegar a los 370 minutos en modo de conversación, mientras que con Windows 7 tan solo tiene una autonomía de dos horas, después de las cuales el dispositivo volverá a funcionar en modo de teléfono móvil. El nuevo Fujitsu LUX F07C será comercializado en Japón a través de la operadora NTT Docomo por unos 800 euros. Detectan una vulnerabilidad en Android que puede ser aprovechada por un atacante cuando el terminal está conectado en redes abiertas Wi-Fi. El problema reside en la posibilidad de capturar datos en el proceso de autenticación de ciertos servicios mediante Android Client Login. Client Login es un software que permite la validación en varios servicios de Google, como calendarios, fotos y contactos, entre otros. El ataque sería factible cuando conectamos nuestro terminal en una red Wi-Fi abierta, como en aeropuertos y hoteles. En estos escenarios, en teoría, un atacante podría capturar la clave de validación y durante dos semanas, que esta clave permanece activa, emplearla para obtener nuestra información personal. El agujero de seguridad afecta a todas las versiones de Android hasta la 2.3.3, porque el proceso de validación se realiza mediante el protocolo abierto HTTP, fácilmente rastreable por cualquier equipo adecuado y los conocimientos suficientes. La solución, actualizar a Android 2.3.4 porque ya emplea el protocolo encriptado HTTPS, y si no es posible actualizar, entonces desactiva la sincronización de contenidos cuando estés conectado a redes Wi-Fi abiertas o que no gocen de tu confianza. Hoy, en nuestra cartelera digital, visitaremos el sitio oficial de Piratas del Caribe 4, navegando aguas misteriosas. El estrafalario capitán Jack Sparrow vuelve a navegar los mares, esta vez en busca de la fuente de la juventud. Jack, ¿alguna vez has visto, con tus propios ojos, la fuente de la juventud? ¿Perdón, me repites la pregunta? Antes de formar parte de la tripulación de Jack, no sería mala idea que visitara su sitio en internet. Aquí, en la sección Historia, te espera un resumen de la trama de esta divertida saga cinematográfica. En videos, encontrarás los trailers oficiales, así como tomas exclusivas de la filmación del largometraje y comentarios de los productores. En personajes, conocerás más sobre el capitán Jack Sparrow, Angélica, Barba Negra y Barbosa, los protagonistas de esta nueva entrega de Piratas del Caribe. Cada personaje tiene su propia sección de descargas, con fondos de pantalla para tu computadora, tablet o teléfono, mientras que en galería, te esperan fotos en alta definición de algunas de las escenas de la película. Caballero, la fuente será el premio. Usaremos aguas infestadas de sirenas. Manténganme el curso. ¿Cuál es tu plan, Jack? Vine a advertirte que nos llevamos la nave. ¿No es nada personal? Sparrow, ven aquí o te arranco la cabeza. Creo que te irá mejor si solo... ¡No te metes! No olvides echar el ancla en la sección Juegos. Aquí encontrarás actividades divertidas como el ataque de los cangrejos, donde deberás evitar que estos crustáceos pellizquen al capitán. También podrás confeccionar tu propia bandera pirata y en el juego El Pirata Eres Tú, podrás subir tu foto y decorarla con sombrero, barba y accesorios. Y así estarás listo para unirte a la tripulación de Jack. El camino está lleno de peligros. Para empezar, sirenas, zombies, barba negra, el pirata al que creen en los piratas. Seguramente no se unirán a mí, ¿o sí? Si yo no puedo hallar la fuente, tampoco lo harás tú. ¿Eso es todo? Creo que sí. Mientras visitas las secciones del sitio, irás recolectando insignias y recibiendo recompensas. ¡Luchas hasta el final! Ya lo sabes, si navegas a la deriva por internet, desvía tu curso y desembarca en el puerto digital de los piratas del Caribe 4, navegando aguas misteriosas. ¿Estuviste ahí? ¿Tú crees que esta cara ya estuvo en la fuente de la juventud? ¿Depende de la luz? La gente de BlackBerry pide la devolución de mil playbooks por fallos en el sistema operativo. La nueva actualización de Xbox 360 podría provocar errores fatales. ¡No te desconectes! Alta densidad Toma el control de tu empresa con Ados Software, tu herramienta administrativa configurable, 100% adaptada a las exigencias del CENIAT. Ados Software cuenta con más de 20.000 instalaciones y una red de 650 distribuidores en todo el país. Visita la web ados.com.be y contacta a un distribuidor autorizado Ados Software. Hey tú, toma el control de tu empresa. Ados Software, tu herramienta administrativa configurable.